Listo Ok, hola Esto es un saludo para Clau Melocotón Me encanta el ¡MELOCOTON! Te mando un beso enorme Vean sus videos por favor Suscríbanse, denle like Agregar sus favoritos Y todas esas cosas bonitas que ustedes hacen Síganla Y ya Mi nombre es Sebastián Pichalobos Y no olviden hacer su tarea Chau